Quizás hemos ido demasiado rápido con la adopción de algunos malos hábitos digitales. Esos que nos acercan a una especie de pandemia. Escuchaba hace pocos días al periodista Jordi Basté confesar su dependencia digital a FOMO o al smartphone. Hasta el punto de no poder ir al cine a ver la maravillosa película Oppenheimer, que dura tres horas, al no poder estar tanto tiempo sin poder chequear su teléfono móvil. En el capítulo de toxicidades digitales yo no sé si eres víctima de los appointment setters, closers de ventas, growth partners y toda esa retaila de parásitos digitales que cada día inundan nuestros buzones. Si además a ellos les añadimos los e-chorizos o chorizos digitales, toda la turba de hackers, programadores, de malware, phishers y compañía, bueno, esto ya roza la locura. Entre las dependencias y toxicidades parece que estamos ante una epandemia y yo recuerdo que cuando era más joven a mis padres les preocupaba que yo saliera de noche. Ahora a mí me preocupa que mi hija no salga. Hoy ya hablo de esto en el episodio 166 de Todo deja marca con el título e-pandemia, las dependencias y toxicidades digitales ya están aquí. Todo deja marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor de libros y no aportas, no importas, conferenciante y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Bueno, al lío. Vayamos por partes. La epandemia la divido entre dependencias digitales, toxicidades digitales y choricismos digitales, también llamados e-choricismos. Empecemos por la primera, las dependencias digitales. Yo mismo, a veces sin darme cuenta, reviso más de una vez mi teléfono móvil mientras estoy viendo una serie después de cenar. Es grave, ¿eh? Fue el propio Jordi Bastet quien hace pocos días desafió a sus oyentes, entre los que me encuentro, a que dejáramos el maldito smartphone en la cocina mientras vemos una serie. Pues lo creáis o no, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque es un momento de relax en que muchas veces aprovechas momentos a lo mejor de la serie que son un poco más contemplativos para chequear quién te ha dicho qué en las redes sociales o lo que sea. Pero realmente no debería hacerlo. Hemos de poner foco en lo que ponemos foco. Ahora, si sales de tu casa sin la cartera, no hay ningún problema. El drama es salir de casa sin smartphone. Tienes que volver. ¿Qué nos está pasando? Yo fui capaz de vivir 30 años sin este artefacto maldito. ¿Por qué ahora es tan difícil? Y recuerdo que no era tan complicado. Lo único que hacíamos era con nuestros amigos. Oye, nos vemos mañana a las 4 en tal sitio y ya está. Y si no llegaba tarde, pues llegaba tarde. Se esperaba. Y no había problema en esperar, pues no sé, un cuarto de hora o incluso media hora. Ningún problema. Era quizá otro tiempo. No sé. Teníamos un poquito más de paciencia. No me sirve tampoco de consuelo el haber desactivado todas las notificaciones del teléfono. Bueno, salvo SMS, Whatsapps y las alertas estas de protección civil. Estoy pensando, de todas maneras, en desactivar Whatsapp también. Porque siempre digo que si es muy urgente, ya me llamarán. Otra opción es hablar con un técnico para que me dé un calambre cada vez que toco el smartphone. No sé, lo estoy pensando. Es un poco heavy. Una pequeña electrocución. Vayamos al segundo punto de la pandemia, que son las toxicidades o también las llamo turras digitales. Como ya queda muy poco oro en el mundo, ha surgido una nueva fiebre, que es la de los closers de ventas. En los dos últimos años han emergido como si fueran champiñones. O sea, una cosa increíble. Sustituyen a otra turra que hubo, que duró bastante tiempo, que eran los multinivel. Que era tremendo. Y estos, como ya no están de moda, muchos de ellos se han reconvertido, los propios multinivel, a closers y cosas por el estilo. No siempre se presentan como closers. Utilizan varios efemismos como high ticket closers. También están los appointment setters, que son el paso anterior al closer. Están los growth partners. Pero todos acaban con la misma idea, que es la siguiente. Prometerte cosas que ellos no han logrado para sí mismos. Su mantra se podría resumir en una frase. Todo lo que hacemos termina en una venta. Si no tienes un equipo de closers, estás en un punto de negocio estancado. Acechan por LinkedIn como leones en la sabana. Sus presas somos nosotros, los freelance o pequeñas empresas del sector de marketing. También algunas empresas grandes. Pero sobre todo se ceban aquí. Supongo que yo debe estar en el centro de su diana porque cada día recibo de media cinco mensajes no deseados de este espécimen de personas. Ojo, hay que decir que algunos son buenos. Esto es como todo. Para que no paguen justos por pecadores, debo decirte que algunos de los closers son buenos, con experiencia en la fase final del embudo de venta. Que esto es algo muy importante. Hay que conocerlo bien. La diferencia entre un comercial de toda la vida y un closer es que el closer solo cobra un porcentaje si tu ganas. Es decir, si no hay facturación, pues evidentemente no tienes que pagar. Y cuando tienes que pagar es porque has obtenido una facturación extra, de manera que no es un gasto sino una inversión. Como siempre, diferenciar el grano de la paja es muy complicado. No existe un gremio o un colegio o algo parecido que pueda reunir a estos profesionales y que dé un punto de fiabilidad. No tienes referencias de quién va en serio o quién es un comercial fracasado que ha cambiado de nombre porque mola más o un multinivel que se ha cambiado de nombre porque mola más esto. Como pasó con el coaching, como pasó con el personal branding, como pasó con muchas otras cosas. Cuidado. Y el problema que tienen esta gente es que como van a éxito normalmente a un 10%, necesitan que sus clientes facturen muchísimo. Entonces, claro, buscan clientes que estén facturando en mínimo lo que ellos llaman 10k mensuales. Si no, la cosa no funciona porque tienen que hacer muchísimas llamadas, muchísimas reuniones, muchísimo seguimiento para poder ganar mil euros. Entonces, claro, ellos si consiguen que tú factures 10k se llevan mil euros, pero ellos necesitan, ellos tienen que ganar mucho más, con lo cual necesitan varios clientes como tú. Y ese es su gran punto débil. Porque, a ver, si yo gano 10k, ¿para qué carajos necesito a esta gente? Para nada, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué LinkedIn es su hábitat preferido? ¿Por qué últimamente abundan tanto ahí, no? Bueno, yo creo que lo hacen ahí, bueno, a veces también en Instagram y en correo electrónico y tal. Pero sobre todo están en LinkedIn e Instagram porque por email los podrías denunciar por saltarse la ley orgánica de protección de datos personales. Caso de Europa, quizá en otros países del mundo se llama de otra manera o quizá no sea tan dura como la europea. Pero bueno, en cualquier caso es cierto que tú les puedes denunciar. Si una persona te envía un mail no deseado, que tú no has aprobado con un doble opt-in, digamos, que te envíen correos, tú los puedes denunciar tranquilamente. Entonces, en LinkedIn les ampara la protección de estar en un hábitat cerrado, por decirlo así. La mayoría no son contactos tuyos, sino que son gente que te aborda. ¿Cómo? Mediante sobre todo los mensajes email que son propios del perfil premium o las solicitudes de conexión, que tú sabes que para una solicitud de conexión en LinkedIn, tú puedes, tienes una serie de un número de palabras que puedes utilizar en la conexión y ahí es donde te dan caza normalmente. La mayoría ni siquiera se molestan en, ya no digo analizar tu perfil, sino en siquiera mirarlo. O sea, ayer una persona me hablaba como si yo fuera una mujer. De verdad, ¿no has podido ni siquiera abrir el perfil para ver que soy un tío ya más calvo? Entonces, bueno, te piden un contacto. Muchas veces utilizan un mensaje estándar que tanto te lo envían a ti como a cualquier otra persona, sin ninguna personalización. Si lo aceptas, puedes estar seguro que en menos de dos minutos te llega el mensaje turra, larguísimo, que te promete ganar 15.000, 20.000, 50k al mes, no sé cuántas reuniones de ventas, 100.000 seguidores y cosas por el estilo que, por supuesto, ellos no tienen, ¿no? Y cómo no, también tienen sugerencias, en muchos casos me han llegado sugerencias para mejorar mi perfil de LinkedIn. Algo importante es que el closer o el appointment setter trabaja con tus leads, lo que significa que tienes que compartir con ellos información de gran valor con tu negocio. Esto para mí es un gran peligro, porque claro, les tengo que pasar mi base de datos, les tengo que pasar las personas que se van apuntando a las cosas que yo hago. Y eso, la verdad, tengo cierto recelo de darle esto a un señor que se llama closer o que se llama appointment setter o lo que sea. Ellos no generan leads, sino que se encargan de transformarlos luego en ventas. Que, ojo, que es un gran trabajo, ¿no? El que transforma la venta es el rol del closer, tras reunirse con varias personas interesadas, que suele ser el rol previo del appointment setter, que muchas veces es la misma persona. Normalmente yo no los acepto, no los acepto porque ya me conozco la historia y hace muchos años y son un verdadero dolor de cabeza. También los bloqueo cuando veo que son la turra no para, que sí, insisten y, oh, pero piénsalo bien, entonces ya ha bloqueado y fuera. Y alguna vez me he preocupado de abrir su perfil para husmear un poco y, bueno, siempre al final alucino porque en muchos casos su perfil es para echarse a llorar. Suele ser el ejemplo de cómo no hacer un perfil en LinkedIn. En el post he puesto un ejemplo de una persona que, bueno, no tiene foto propia, no tiene foto de fondo, su nombre va pelado, no tiene ninguna descripción de título, por supuesto no hay un about me, no tiene, tiene cero seguidores. Entonces, claro, es como si fuera un bot. Al final, ¿sabes? Al final piensas, ¿con quién estoy hablando? Una persona que me dice que me va a hacer millonario y él mismo no es capaz de presentarse. ¿De verdad? ¿En serio? O como, por ejemplo, los mensajes que seguro que os han llegado mil veces de que te prometen diez mil o cien mil seguidores por cuatro duros y que a ellos, al que te promete eso, no le sigue ni su propio padre. Lo cual es una contradicción salvaje, ¿no? Y hablando de contradicciones, siempre me pregunto si estos closers buscan personas que facturen 10k mensuales como mínimo, ¿qué les hace pensar que son necesarios? He leído bastante sobre esta nueva disciplina. No me gusta hacer un podcast o algo sin antes haber leído, ¿no? Y entonces me he visto muchísimos vídeos, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y la verdad es que al final, por desgracia y como pasa con muchas otras cosas, se ha llenado de falsos profetas o de personas, como os decía yo, que vienen de otros sectores, que han salido mal parados y alguien les ha prometido un curso para ser closer de ventas y que ganarán 50k, ¿no? Pues los malditos 50k. Y entonces al final, claro, tu trabajo es o pasar de ellos, que es lo que hago yo, o si quieres contratarlos, que sería lícito contratar a un closer, por supuesto. Yo creo que a todos nos vendría bien tener un director comercial. Yo no he tenido mucha suerte con el tema de los directores comerciales. He visto un vídeo de Adrián Sainz, que os recomiendo mucho, y que explica muy bien lo que es un closer de ventas. Él los ha contratado, los ha utilizado, y dice que suelen cobrar más o menos un 10% de las ventas que cierran. Pero que, por desgracia, la mayor parte de ellos, los que le abordan, son farsantes. Son personas que dicen que ni siquiera se han molestado en mirar un vídeo mío, o mirar mi perfil, o mirar TADA, y ya te abordan directamente. O sea, no tienen la más mínima decencia en hacer ver que te conocen un poquito, ¿no? Sino que, pum, van allá. En el caso de Adrián, pues como tiene muchos seguidores en YouTube, pues claro, todo el mundo quiere trabajar con este señor. Porque ellos presuponen que si le ayudan a cerrar más ventas de las que ya tienen, pues se van a hacer millonarios. Bueno, en fin. Después están los Turra, que te piden promocionar su negocio así, por la cara, by the face. También es una nueva tribu de parásitos digitales. Te piden, eso sí, ayuda para promocionar su negocio sin que tú los conozcas de nada. Porque, a ver, si es alguien que conozco, obviamente, pues le voy a echar una mano. Y a cambio de nada, que esto es lo más interesante. Es decir, no es que, oye, ayúdame a promocionar mi negocio y te haré, yo qué sé, un 10% en esto. O te facilitaré y tal. No, no, no. Es a cambio de nada. De verdad, ¿dónde han salido? He puesto otro ejemplo en mi post del blog, en el que una persona, pues, se pone en contacto conmigo. Me dice que han abierto una agencia de colocación y que quieren contar conmigo. Les digo, y me dice, bueno, me habla de como si yo fuera una mujer. Y yo contesto y digo, sí, pero bueno, si miras mi perfil, verás que no soy una mujer. Y digo, ah, sí, perdona, claro, y tal. Y le pregunto, ¿cómo crees que te puedo ayudar? Me dicen, pues, ayudas a promocionar nuestro negocio. Y claro, entro en el perfil y es un perfil en el que no hay nada. Ni siquiera ha puesto donde trabaja esta persona. O sea, ¿cómo me voy a fiar? O sea, parece un bot, ¿no? Con lo cual, en fin, recuerdo un post que hice hace tiempo que decía, un profesor de marca personal sin marca personal, que generó polémica, ¿no? Por poner el dedo en la llaga en un punto así. Pero es verdad, si alguien te está prometiendo la luna, si alguien te está pidiendo promoción de algo y tal, ese alguien tiene que tener una cara, un rostro, un currículo, trabajar en una empresa determinada, ¿cierto o no? Es que si no es como un suicidio, ¿no? En fin, si no aportas, no pidas. Porque yo creo que primero hay que aportar y luego pedir. Ya tengo un título para el nuevo libro, ¿no? Si no aportas, no pidas. Bueno, no sé tú, pero yo creo que es mejor dar y aportar mucho antes que pedir. Y nos vamos a la tercera parte de la epandemia, que son los e-choricismos o choricismos digitales. Es el grupo quizá más conocido, ¿no? Porque ya los conocemos hace mucho tiempo, los he tratado en mi propio podcast, aquí hablando en un capítulo que se llamaba Phishing, Hackers, Confianza y la muerte de la comunicación, me he acordado que en el lenguaje de los gitanos ellos utilizan mucho la palabra hulai, ¿vale? Que hulai es alguien a quien es muy fácil engañar o timar. No lo vas a encontrar en la RAE. Esto lo vas a encontrar en diccionarios un poco extraños, pero es así, ellos lo utilizan, ¿no? Y ahora para mí surge el concepto del e-hulai, ¿no? O i-hulai en inglés, entre los que yo me incluyo. A veces por no prestar suficiente atención, ¿no? A los signos de que estás ante un estafador, ¿no? Y a veces porque las estafas están tan bien diseñadas que es muy fácil caer en la maldita ciberestafa. Es muy relativamente fácil, ¿no? En fin, que entre las dependencias, toxicidades y choricismo digitales estamos en la e-pandemia. Algo que no supro prever ni siquiera Ridley Scott en Blade Runner. Si te acuerdas del subreplicante, he visto cosas que no creeríais, pues hay muchas más. Bueno, llegados aquí, es el momento de las recomendaciones de la semana. Empiezo por la cuarta edición de la revista Personal Branding Magazine que se lanzó el viernes 1 de marzo. Y sí, esta vez el equipo de Integra Personal Branding ha puesto foco en el talento de la mujer. Claro que sí, estamos ya en el mes de la mujer. Pensemos que se aproxima esto el 8 de marzo. Así que la portada, en este caso, la ocupan ni más ni menos personas que les tengo una estima brutal como la propia Nancy Vázquez, Eva Collado, Daniela Vieck, Elena Arnaiz, Ilana Berenholc, Arantxa Ruiz, Marc Castro y Adel Bern. También dentro escriben Ilse Roa, Alicia Roo, Marian Veiga, Lisette Mangelés, Rocio Ames, Francis García Cedeño, que se suman también a otras firmas de sospechosos habituales que escribimos habitualmente en la revista. Te la puedes descargar, te dejo el enlace en las notas del episodio. Y también habemos un nuevo episodio de Actualiza Retail de Celestino Martínez, que es el 88 y ya, en que nos define y enfoca la servitización en el comercio local. Y que me gustó mucho, bueno, sus introducciones son para coleccionarlas. Es una interesante anécdota personal en Riva de Sella, bueno, su pasado asturiano o de vacaciones en Asturias, muy interesante. Y acabo con Mindfax, que siguen con la IA, están ahí obsesionados ellos ahí. Esta vez hablando del futuro negro que le espera al cine, a raíz del lanzamiento de Sora, que supongo que lo habéis visto y oído por pasiva y activa, que es la inteligencia artificial generativa de OpenEye para crear vídeos de una calidad brutal. Ahora eso sí, de momento, todos son demos que han presentado ellos mismos. Creo que Sora todavía no funciona. Pero bueno, si fuera tan fácil como lo que dicen, esto efectivamente puede ser un golpe. Pues espero que te haya gustado este episodio 166 de Todo de Jamarca, dedicado a esta nueva enfermedad, la e-pandemia, y en la que también he tratado tres buenos contenidos que me han gustado esta semana. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web, guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formación o consultoría. También puedes seguirme en LinkedIn, Twitter o Instagram, donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha aportado este podcast, te invito a suscribirte y a compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo. Te espero en pocos días y, entre tanto, te envío un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!